hola hola mi gente bonita como están espero que se encuentren súper bien como verán todavía sigo enfermita de la garganta pero pues ahí la llevo les quiero enseñar la compra que hice fueron en diferentes tiendas lo que es la michael la dolla tree y la es la five y long voy a empezar por la compra de de la dolla tree una completa pequeña chicas pero pero me gustó todo lo que compré miren acaban de llegar estas nuevas aquí a mí a la tienda del dólar tree miren qué bonitas están voy a abrir una compré dos entonces quiero miren qué bonita ésta es una florecita miren qué bonito está y compré otra chicas miren esto no lo quiero no le quiero quitar el plástico porque quiero que sea un regalito para alguien también compré este también compré esta perdón miren un platito con una este con una flamingo con un flamingo miren qué bonita está y ya por último compré esta que es una bonita súper súper padre miren qué bonita está en color rosita mi color favorito esta esta la quiero dejar así cerradita porque la quiero también para un regalito miren pero es un un alajero qué bonito está miren está padrísima me encantó y se ve súper 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 caprichado mirenこちら mejorphony miren qué bonita están miren qué bonita están bueno eso fue todo por la compra de Dola Tree Vamos a continuar con la comprita que hice En Amagos Y agarre colores Que no tenia, miren este moradito Este es un glitter En color, o cola de sirena pequeña En color morado Tornas, osea morado Holográfico, se ve super Padrísima y compre Esta Es un azul Un azul Super, super padrísimo Que ese es También holográfico chicas, pero la cámara No lo capta Y también compre este Chicas, miren, es el único que me faltaba Es de Recollection En color Peo, gold Algo así, no se como se pronunciara, pero se ve super Bonito, y este era el único que me faltaba Y también compre Estas bolsitas, super pequeñas Para mi swap Estas son las más pequeñas Para meter la bisutería Y me los encontré Dije yo, por fin Ya lo encontré Era lo único que me faltaba También esta Y pues estos colores Por fin ya Voy por poquito en poquito chicas Comprando mis glitter Y esta fue la comprita De la Michael Y ya lo último que compré Fue aquí En esta tienda Que se llama Five Belong Miren Me compré este Ventilador Que trae cable USB Así que es super, super práctico El otro que me Me regalaron un ventilador Ahora en el Me regalaron un ventilador En el swap Que fue este Que me regaló mi amiga Holy Steel Y este que lo compré yo Estos ocupan baterías Si sirven Estos están en el Dollar Tree Super, super prácticos La verdad Ayudan mucho Para ahorita El calor O el polvito Que este Para que no lo aspiremos O para la clienta Para cotear calor Ella Pero este Esta mas grande Chicas Solamente me salio Cinco dolares Pero me gusto Este chicas Porque este Trae Cable USB Entonces Pues nada mas Se le conecta A la cajita De Algún celular A la luz Y es mas grande Y me encantó Chicas Y otra cosita mas Que me Super Encanto Fue esta tacita Es de vidrio Pero Me encantó Miren Que bonita Esta Es de la La copa Es la tacita De Bella y la bestia De la bella y la bestia Ay que bonita Miren En cuanto la vi Dije Esta es mía Esta tacita Es mía Esta super Super hermosa Me encantó Miren Trae hasta el diseño Donde esta rotita La tacita No hombre Me encantó Y ya no habia mas Si no hubiera agarrado Nos encantó Mi hija y a mi Miren que bonita Esta Ay no Fue uno de mis Favoritos De esta compra Que hice Y bueno chicas Espero que les haya gustado Mis compritas Si fue asi Regalen un like Suscribanse Es gratis Y nos vemos En el proximo Videito Recuerden que las quiero Bye Que pasen un bonito dia Bye bye Bye